bueno ya estamos por aquí mis amigos para el segundo segmento con el ingeniero orlando para la gente pregunta siempre que si es agüita de mí que es esto que yo tengo aquí esa cosa no yo no veo mi amigo yo no veo agua estoy sudando aquí mi amigo y como recuerde que aquí no hay electricidad donde estamos puerto rico está en la crisis energética y allá en la gobernación y ninguna oficina de gobierno parece importarle un pepino en golos recuerde hay opciones si no tiene wind power energía eólica en puerto rico no en todas partes sopla igual por lo menos el sol que sí está aquí en puerto rico busque energía solar busca alternativas si le interesa alguna alternativa que le den una consejería no adecuada no como son las cosas se puede comunicar con mi productora denise bay que ella es consultora en energía solar así que puede hablar con denise bay y sin compromiso alguno ella lo va a ayudar es así o no es así correcta 100% anda cara pues bien me quedo bien pero vamos por acá buenas noches hablando buenas noches un saludo a las personas que están viendo y están oyendo en estos momentos claro que sí muchachos un calor aquí de película estoy sudando aquí estamos igual yo creo que hoy son tíos récord de temperatura si estás sin electricidad por lo menos tienes algo hoy no yo tengo electricidad tienes que tengo bien yo estoy acá hemos estado así en lapso de cada seis horas se va viene se va viene se va y por lo menos como te he dicho tengo aquí la celda solar las baterías son ayudan un poquito los gestos pero no lo menciona que nadie se va bueno cállate todo es posible quiere meter el impuesto al sol y yo oigo dos o tres analistas por ahí que están apoyando eso parece que le están pasando la agüita la agüita buena bueno vamos por ahí bueno orlando vamos a los temas que te traen conmigo esta noche con los buenos amigos acá de la otra realidad bueno el presidente ruso vladimir putin viaja a chechenia mi madre a chechenia de nuevo territorio de tantos conflictos entre rusia con rusia y chechenia bueno qué está pasando allá cuéntame orlando pues mira como tú sabes el presidente putin viajó a azerbaiyán este estuvo estuvo varios días en azerbaiyán hablando con el presidente de azerbaiyán donde cuando salió de ese país donde alegadamente hizo un acuerdo con azerbaiyán donde se vaya a hacer parte ahora del brics sí paró en su regreso a moscú para reunirse con el señor efe en una visita sorpresa donde allí habló a los soldados que tenemos en lo que en una universidad que tienen rusia en ese lugar llamada russian special forces university universidad de las fuerzas especiales rusas y entonces allí le dio un mensaje a los soldados diciéndoles que mientras ellos combatan con con rusia que rusia va a ser una nación invencible y aparentemente estaba negociando con rossam khalirov para que aumente la cantidad de soldados esténos que están batallando en ucrania donde lo sabemos si estos nuevos soldados esténos van a ser enviados a la a la zona de batalla de kursk para impedir verdad o detener o expulsar a las a los soldados de ucrania que aleja que están teniendo grandes éxitos en esa zona así que yo mencioné hace unos días en una de las charlas que yo di de que hay rusos en el kemblin que no desean que no desean que los chetienos ayuden a rusia porque no le quieren tener de ver favores a rossam khalirov wow no es fácil bueno que ha habido mucho ha habido tantos conflictos entre ellos hay mucha gente que se resiste a aceptar la participación de los chechenos y por otro lado en chechenia también ocurre exactamente lo mismo hay muchas divisiones hay pero los intereses es que son una sociedad diferente porque ellos son musulmanes es un país musulmán y como tú bien sabes como tú bien sabes hay cierto racismo en moscú con toda esta población de musulmanes pero lo que sí te puedo decir es que antes de que apareciera el señor y el bien y prigo chin con sus mercenarios de bainer group el que llevaba la batuta en la invasión a ucrania eran los chetienos los chetienos eran la punta de lanza de rusia cuando conquistaron a mario poli cuando conquistaron a mérito poli hasta que llegó el asunto de tratar de conquistar la paz y entonces ahí fue que salió y el bien y prigo chin con los mercenarios de bainer group y le quitó la protagonismo verdad naturalmente a santas y los bueno y después vino la revuelta de wagner y por ahí seguimos con la historia la desaparición de privados y oye pero hablando precisamente de la cuestión de obviamente de lo que está pasando allá en esta región de cursos y el pronunciamiento y la visita de vladimir putin allá chechenia por otro lado vladimir punto y putin está indicando de que los ucranianos están atacando pero no hay un ataque precisamente contra los reactores nucleares que hay allá en curso dentro de la federación rusa esto nuevamente otro otro señalamientos sin fundamento o esto sigue ocurriendo lo mismo que ha pasado en ucrania con los bombardeos que se han hecho cerca por ejemplo de los reactores nucleares en su territorio pues mira como tú sabes el señor rossi que es el director de esta asociación la que es la organización internacional de energía atómica le había indicado al señor serensky que se mantuviera alejado de la planta nuclear de kursk y lo y el jueves de esta semana el señor vladimir putin acusó a ucrania de estar conduciendo ataques cercanos demasiado cercanos a la planta atómica de kursk este y también indicó de que hubo una intentona de ataque contra esa planta nuclear de kursk de la que de la que quiero hablarte un poco más en estos momentos donde el señor rafael grossi que es el director de la oiea ella tomó un avión para visitar a kursk para impresionar esta planta y para ver si es verdad lo que están alegando los rusos que las alarmas dialectas de ataques aéreos en la zona de la planta nuclear de kursk se prenden más o menos en un promedio de 10 veces diariamente así que podemos ver que hay una hay una actividad intensa en esa zona de la planta nuclear de de la planta nuclear de kursk ahora andrew prepárate para lo que te voy a decir la planta de chernobyl comenzó a construirse en el año 1972 y se terminó de construir en el año 1977 la central nuclear de kursk se comenzó a construir en el año 1972 se terminó de construir en el año 1977 cuando empezaron sus operaciones los reactores de chernobyl son tipo rv mk mil los reactores de la central nuclear de kursk son rv mk mil las dos plantas son exactamente similares son tan similares que la planta nuclear de kursk ha sido utilizada para firmar películas del desastre de chernobyl donde la ciudad de kursk que es la ciudad que está cercana a la central representó la ciudad de chernobyl y naturalmente la planta nuclear de kursk representó la planta nuclear de chernobyl los dos tienen el mismo tipo de reactor y como tú sabes ese es uno de los reactores más peligrosos que hay para que pueda ocurrir un desastre nuclear como ocurrió en chernobyl así que estamos hablando de que por eso es que el señor rossi automáticamente cogió un año en esta semana para para ir y llegar allá a rusia verdad la ciudad a la a la planta nuclear de kursk para averiguar en carne propia que es lo que está sucediendo en esa planta en pocas palabras esta es una planta más inestable que la de zaporilla definitivamente no solamente podría ser averiada por un ataque directo sino probablemente fallos de manejo como los errores que se cometieron allá en chernobyl pues como dice es la misma tecnología un fallo similar o bajo condiciones de estrés en caso de combates o bombardeos cercanos pues tal vez podría suceder un evento catastrófico en esa región orlando eso es así en la planta de zaporilla los 6 actores de zaporilla tienen un diseño diferente y son más son más seguros en cuanto a lo que tiene que ver a un nuclear meltdown verdad en lo que sí te puedo decir de que hubo una explosión en uno de los enfriadores de las torres de enfriamiento de zaporilla la semana pasada donde Rusia acusó que fue producto de un ataque por parte de Ucrania y Ucrania acusó de que fue un autoataque de los rusos personal de la OIA se presentó en la planta nuclear de zaporilla y determinó de que los daños no eran no se presentaban peligro para para el funcionamiento de la planta donde esos 6 actores están dormidos en estos momentos pero no puedo determinar quién fue el que causó este ataque a esa torre de enfriamiento de la planta de zaporilla bueno pues estamos nuevamente ahí como dicen en la cuerda floja en el borde de un desastre que sería épico sobrepasaría por mucho lo del Chernobyl y bueno las amenazas del mundo como digo yo el síndrome nuclear teniéndose miedo continuo detrás de nuestras cabezas en nuestra mente definitivamente nos aterroriza a todos oye Orlando hablando también de todos estos conflictos que están ocurriendo en el mundo y de las alertas que se están dando tanto las que hay en Europa vimos obviamente el ataque está apuñalado allá en Alemania y los lobos solitarios que siempre están para arriba y para abajo llevando a cabo este tipo de guerras si así lo podemos decir guerra de miedo de terror es una guerra simétrica hay una de las bases militares por ejemplo Estados Unidos en Alemania está en alerta máxima en estos momentos a que se debe esto Orlando alguna amenaza o es que se sabe que hay probablemente un atentado planificado contra las bases militares estadounidenses pues mira sobre eso hay muy poca información la planta de la OTAN llamada la base aérea de Gayle Kircheng que está en el extremo oeste de Alemania cercana a la a la frontera con eh con los Países Bajos eh donde si uno sigue directamente hacia el oeste llega a Bruselas esta esta base aérea de la OTAN contiene 14 aviones AWACS y porque yo estoy hablando que es una base aérea de la OTAN porque todos los aviones tienen todos estos aviones AWACS que son estos aviones que tienen el radar encima del fuselaje si todos estos aviones están tienen escrito a su lado que pertenecen a la NATO y OTAN o sea lo ponen en inglés y lo ponen en español claro pero resulta que el ruedas por la hoja se puso en alerta porque alejadamente hay muy buena información de que se puede realizar en cualquier momento algún tipo de ataque que puede ser terrorista dentro de esta base ok y mandaron a todo el personal que no es crítico para sus hogares así que en la base en estos momentos solamente está aquel personal que es estrictamente necesario para la operación de estos 14 aviones eh de la OTAN tipo AWACS este eh y tenemos que indicarte Andrew que a a a a a mitad del mes de agosto ok estamos hablando del 15 de agosto ok este hubo un incidente donde un individuo que hasta ahora no se ha identificado tal vez lo tienen arrestado porque no han dado información sobre este individuo aparentemente trató de entrar a la base para envenenar el agua potable de la base aérea o sea ese fue el incidente un individuo fue arrestado que tenía la intención de envenenar eh las fuentes de agua de esta base aérea y aparentemente ahí han habido otras informaciones donde puede haber otro tipo de ataque terrorista contra esta base aérea y por ende estado en estos momentos en alerta máxima por eso es que bajo estado de seguridad nacional alerta máxima alerta roja como lo queremos ver el nivel que esté entre las cosas que se vigilan o se protegen no solamente están las fuentes de producción de energía y distribución como el caso en Puerto Rico pues ya sabemos no hay que vigilarlas mucho porque se caen solas pero en los eeuu y en otros países se vigila esas zonas como se vigilan obviamente eh los lagos de agua los tanques de agua las plantas de procesamiento para evitar que puedan ser saboteadas o que terroristas o enemigos del estado puedan obviamente contaminar el agua envenenar el agua de la gente o sea que esto es clave es importante dentro del manual de seguridad que puede utilizarse para esto Orlando otra cosa también que quiero traer contigo hoy acá para ir este cerrando ya el segmento por la noche de hoy con el calor infernal que tengo yo acá bueno continúa la situación en el Mar Rojo los Jutíes continúan atacando barcos ahora se trata de un buque talguero de petróleo que aparentemente pues fue impactado fue abandonado por la tripulación está la deriva está incendiado bueno qué es lo que pasa con este buque qué peligro representa para la navegación en esa zona y esto pues lo que hace es recrudecer definitivamente las acciones militares que están llevando a cabo este grupo allá en el Mar Rojo ponnos al día Orlando el jueves de esta semana el tanquero petrolero de combustible crudo o sea que no es combustible refinado combustible crudo que traía petróleo de Irak rumbo a Grecia para un para que fuese refinado y procesado en Grecia fue atacado por dos lanchas de hutíes que intercambiaron fuego con los guayos de seguridad que estaban a bordo ok y como no pudieron eh abordar el barco aparentemente estas lanchas con los hutíes dieron instrucciones a los hutíes en tierra para que lanzaran tres misiles antibuque contra este petrolero que impactaron el buque en diferentes lugares dejando al buque eh sin sin propulsión así que el buque quedó a la deriva alegadamente eh el buque pudo eh soltar su ancla este en la posición donde fue atacado y vinieron los helicópteros de rescate y los barcos de rescate y y desalojaron a la tripulación de 25 de este carguero carguero de petróleo este y después que sacaron a los a los tripulantes si dejaron el barco completamente solo sin protección como dejaron el barco sin protección vinieron lanchas de hutíes abordaron el barco pusieron por lo menos tres cargas explosivas en los tanques de de petróleo crudo y detonaron y firmaron la detonación de estos de estos artefactos explosivos que dejaron sobre cubierta este barco petrolero carga ciento cincuenta mil toneladas de petróleo crudo eso es más de un millón de barriles de petróleo crudo que estaban que estaba cargando este barco este ese ellos los hutíes como te dije anteriormente los hutíes atacaron el primer ataque fue el jueves y el segundo ataque para destruir el barco fue el viernes en la madrugada donde firmaron este evento y lo distribuyeron por las redes de internet para que todo el mundo eh 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 estuviera consciente de este acto que acaba de cometer ¿verdad? los hutíes los hutíes de Yemen contra esta embarcación que está más o menos ando como a cuarenta y cinco millas al oeste del puerto de Hodeida de Hodeida y está también como cuarenta y cinco millas al este de Eritrea con ciento cincuenta mil toneladas de bruto acá está eh puede esperar una catástrofe ambiental en el mar rojo que podría eh no solo afectar la vida marina en esa zona y todas las todas las playas ¿verdad? de esa región del mundo sino también la navegación a través del mar rojo y por ende la navegación a través del canal de Suez la contradicción en todo esto Andro ¿me estás oyendo? si te oigo perfectamente si porque a veces se va la señal yo creo que se va la señal de internet yo te he electo no te preocupes yo te aviso la contradicción es que de todo esto es que los yemeníes los hutíes solicitaron de favor en verano del año pasado año 20-23 que por favor que el occidente ayudara a Yemen para deshacerse de todo el petróleo que había en un carguero de estos petroleros un petrolero abandonado sí frente a las costas de Yemen frente a las costas del puerto de Hodaida que tenía también más de un millón de barriles de petróleo crudo donde había un peligro absoluto de una catástrofe ambiental donde el occidente gastó millones de dólares para llevar un barco y revolcadores y otros barcos para asistir en poder sacar todo el petróleo que estaba dentro de este barco que se llamaba el FSO Safer o sea que el occidente le ayudó a Yemen a impedir un desastre ambiental una catástrofe ambiental que iba a afectar todas sus costas y ahora ellos vienen y causan una debacle ambiental atacando este este barco tanquero llamado FSO así que en esa estamos todavía no hay fotografías yo he buscado y buscado durante el día de hoy fotografías de reconocimiento de cuál es la condición de este barco tanquero en estos momentos pero no han salido todavía a la luz pública lo único que ha salido hasta ahora es el video de las explosiones causadas por por las bombas por los artefactos explosivos que dejaron los hostiles en la cubierta de este avión así que en estos momentos esa es la situación en el Mar Rojo donde va a haber un como ya anteriormente una catástrofe ambiental así es bueno y que déjame decirte aunque no es lo mismo ni se escribe igual algo similar está pasando en estos momentos en Venezuela en las costas de Venezuela donde están ocurriendo derrames de petróleo precisamente por unas averías que hay en las tuberías que tienen allá las petroleras de la nación del país y esto pues está afectando el litoral de Venezuela las zonas pesqueras las islas de la región todo eso con la contaminación de petróleo crudo que se está escapando allá en Venezuela así que son desastres algunos producidos por ataques militares directos y otros por falta de mantenimiento irresponsabilidad e inconsciencia de los que tienen control sobre el oro negro no es fácil lo que está pasando en el mundo Orlando para cerrar ya y despedirnos hoy dice la fuerza de defensa israelita que están preparándose para el ataque directo de Hezbollah durante esta semana que ellos según dicen ellos no lo que han publicado es que esta semana va a ser la semana clave para este conflicto contra el Líbano que tú crees bueno yo sé que la semana pasada el señor John Kirby que es el portavoz de Casablanca dijo que era inminente de un ataque de Irán este la semana pasada así que yo no sé si esta semana Hezbollah atacará a a Israel lo que sí te puedo decir es que la alegadamente la posición de Irán de Irán en estos momentos no van a hacer ningún operativo militar hasta que no concluyan las negociaciones de paz y de cese al fuego con Hamas cuando esas negociaciones estén completadas o se sepa realmente de que nunca se va a hacer un acuerdo entonces ellos van a pensar en ejecutar su venganza de una forma bien calculada ahora si Hezbollah se va a tirar a tirar a atacar a Israel o si Israel se va a tirar a atacar a Hezbollah lo único que yo te puedo decir te puedo decir al respecto es que la información que yo tenía durante la semana y la semana pasada era que el ministro de la defensa de Irán está muy molesto con con el señor Netanyahu porque el plan original cuando ellos eh comenzaron su operación militar en Gaza también iban a comenzar una operación militar contra el Líbano así que el el la idea esta de atacar al Líbano viene del señor Gallant el el ministro de defensa de de Israel que está molesto con Netanyahu porque Netanyahu tiene el freno puesto ahora yo lo único que te puedo decir que ya está allí el portaviones Abraham Lincoln ya llegó y Estados Unidos está listo para meter mano si es necesario yo espero que eso no ocurra porque si Israel ataca al Líbano ya Irán había indicado de que si eso ocurre ellos van también a participar de esta guerra contra Israel bueno sabemos ahora que las negociaciones para el alto al fuego en Gaza se han movido para el Cairo para capital de Egipto y pues también sabemos que están estancadas porque el gobierno israelita ha dicho que se quiere quedar con el corredor Filadelfia toda esa zona que divide a Egipto y a la Franja de Gaza y Hamas no quiere Hezbollah no quiere ni siquiera Egipto está de acuerdo con eso así que estamos nuevamente trancados en la negociación veamos a ver que realmente sucede ojo a todo esto el crimen político dentro de Estados Unidos es que alegadamente el señor Donald Trump en su último en su última comunicación o llamada telefónica con Netanyahu le dijo a Netanyahu de que no podía negociar la paz hasta después de las elecciones porque negociar la paz en estos momentos sería un regalo para Kamala Harris yo no sé si eso es cierto o no pero esos son los rumores lo que sí te puedo decir es que los países musulmanes no desean una guerra por lo tanto los países musulmanes estamos hablando de Qatar estamos hablando de los amiguitos árabes estamos hablando de Egipto de Arabia Saudita de Cuba de Bahrein están tratando de hablar este con con Irán y con con Hezbollah para que no haya guerra en estos momentos si son exitosos o no son exitosos son otros 20 pesos esperemos que nada ocurra y que esto termine pronto bueno vamos a ponernos positivos Orlando vamos a ver qué pasa hasta ahora nada ha funcionado ni en Ucrania ni en Gaza pero hay que ver si realmente esto se puede resolver de alguna forma o manera bueno Orlando dónde cuándo y cómo te pueden ver nuestros buenos amigos en tu canal de YouTube me pueden ver como tú dijiste en mi canal de YouTube llamado Orlando podcast donde regularmente posteo noticias de este tipo internacionales que tienen que ver con seguridad nacional y con seguridad internacional muy bien Orlando te me cuida ya tú sabes el calor no es fácil saludos a que se enfríe esto saludos por allá la familia te veo prontito para otra otra expedición tranquilo ya vamos muy bien me despides de los que te ven y los que te oyen claro que sí Orlando bueno mis amigos era el ingeniero Orlando Pla como todos todos los programas acá que participa conmigo de la otra realidad siempre trayendo información interesante lo que acontece en todo el mundo hay que estar despiertos porque las cosas suceden muy rápido momento a momento como he dicho tantísimas veces pues aquí hay cambios radicales de lo que pueda suceder o del camino que está llevando la humanidad en estos momentos es una pena que la mayor parte de la gente no pueda decidir realmente su destino o lo que realmente quisiera para el propio planeta tierra en que vivimos sino que unos grupos particulares tomen esas decisiones y decidan en algún momento pues acabar con lo que hay o meramente comenzar el principio del fin no es fácil la situación recuerden nuevamente estamos el próximo sábado 7 de septiembre Bellas Artes Luis Aferrer en Santurce salón de conciertos grandes allá vamos a estar presentando top secret punto 2 está impactante tremenda definitivamente distinta y diferente conferencia sobre asuntos de los que se supone la gente común y corriente no sepa y que no se divulgue al público así que de eso hablaremos y todo lo que está correlacionado con Puerto Rico y muchas cosas más de lo que se supone usted no deba saber para estar con nosotros allá y ver y presenciar esta investigación directa contundente puede comunicarse puede entrar puede buscar sus boletos en molusco punto com molusco punto com o taquillera allá ellos vergan eso lo mío es la investigación y la exposición de los datos y el análisis de la conferencia así que gracias mis amigos será hasta este lunes que estaremos nuevamente desde la cava de vaca brava en caguas en nuestro segmento la última frontera a las 3 y 30 de la tarde me despido por esta noche ustedes se me cuidan bien que venga la electricidad donde no esté caramba que le venga lo mejor lo mejor para usted su familia no es fácil en estos momentos que vivimos pero hay que seguir adelante no nos podemos rendir hay que dar la pelea todo el tiempo y mientras hay vida y esperanza eso nos dice el adagio pues sí hay mucho más que eso así que te lo digo una vez más sayonara ojo visor oído en tierra atento a lo que pasa en nuestro mundo aquí y ahora buenas noches